INSTITUTO, BUSCA 3, POR LO MENOS EL PRIMERO, EL CENTRO, AHÍ ESTÁ LA GOL, 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 SÍ, 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 INSTITUTO, GOL, INSTITUTO, PIDE MANO CARUSO, MARCA EL PRIMERO, INSTITUTO, ESTÁ GANANDO 1-0, ASÍ, DIEGO LAGO. AQUÍ LO VEMOS, CARUSO PIDE MANO, ENCINA VA POR DERECHA, MACRI, CABESAZO O MANO, A VER, VAMOS A VER, AHÍ VA, AHÍ VA LA PEROTA PARA LÓPEZ MACRI, VIEN EN CENTRO, AHÍ LO VEMOS OTRA VEMOS OTRA VEZ, ESPECHO, 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 SÍ, ESPECHO. 33 MINUTOS, MANO A MANO CON CHIARINI, GANANDO INSTITUTO 1-0, ALLÍ VA ORTIGOZA, GOL, GOL, SÍ, 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 ES EL LORENZO, GOL, GOL, DE SAN LORENZO, ORTIGOZA DE PENAL, NO EMPATA SAN LORENZO, ENCUENTRA CALMA EL EQUIPO DE CARUSO, ASÍ ORTIGOZA. VEMOS LA EJECUCIÓN DEL PENAL, ALLÁ ARRIBA, ALTO Y ATAJADO, EH, PARA CHIARINI, ESTE BUENAQUERO DE INSTITUTO. MUY BUENO ORTIGOZA, MUY SEGURO, MUY FIRME A LA HORA DE LA EJECUCIÓN.